Después de caminar por años sin parar Estaban cerca de encontrar la tierra que fue prometida Mandaron a espiar doce hombres y al regresar Solamente dos dijeron a Moisés que Israel vencería Y los demás dijeron a dudar Hay unas murallas que no podremos cruzar Luego el Señor les ordenó De siete vueltas yo les daría a Jericó No fueron las vueltas, tampoco sus gritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios testigo Temblaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigó No fueron las vueltas, no Esto nos ha de enseñar que podemos ir más allá De las limitaciones con que vive el hombre de nuestros días Si obedecemos sin dudar, el mar rojo se abrirá Y si es necesario, yo verá maná para que sobreviva Porque si Dios nos envió No debemos dudar, obedezcamos su voz Y si aún al mirar se vea imposible de lograr Vemos de vuelta que las murallas caerán No, no, no No fueron las vueltas, tampoco sus gritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios testigo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigó No fueron las vueltas, no No, no No, no No fueron las vueltas, tampoco sus gritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios testigo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigó No fueron las vueltas, no No, no No, no No fueron las vueltas, no No fueron las vueltas, no No fueron las vueltas, no No, no Tendaron los muros, cayeron al piso Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigó No fueron las vueltas, no No fueron las vueltas, no No, no No, no No, no No, no, no No fueron las vueltas, tampoco sus gritos Fue la obediencia de un pueblo a lo que Dios testigo Tendaron los muros, cayeron al piso Porque al marchar no dudaron, su Dios los bendigó No fueron las vueltas, no No, no No, no No fueron las vueltas, no